A ver, ¿por qué decimos que no haga submarinismo, no haga buceo con esto? No se tira la pileta con esto. Porque no es tan pensado, que tenga una protección para tal cosa, no significa que lo vaya a hacer. A ver, los autos tienen cierta protección a cierta clase, y no por eso va a estar dándoles de madrazo contra los árboles. No, no, querido amigo. Este tiene unas protecciones distintas, y con el que estoy filmando. En este caso creo que es una 68, una 67, y una referencia al agua. Nada más, o sea creo que es una IPX, no sé si 6 o no sé cuál, no importa, referencia al agua. ¿Qué significa esto? A ver, yo estoy en Mar del Plata, y me tiro al mar con esto, A ver, los barcos se corroban, ¿se piensa que cualquier teléfono no se va a correr? Está bien, usted me diga, no, en el barco estaba más tiempo en el barco. Sí, pero está pensado para estar en el mar. Esto no. Ninguno, ninguno de los teléfonos están pensados para eso. ¿Están pensados para qué? Se me cayó el inodoro, agarro unos guantes, saqué los, saqué los, ya está listo. No pasa nada, aguanto. Me agarro una lluvia, no tengo que estar poniéndole bolsita. Bien, bárbaro. Se me cayó una pelopincho. ¡Uy, mirá la pelopincho! Y se me cayó en la pileta. O sea, la pileta es la que se arma, las comunes, las pelopincho. No sé cómo se dice en otro país. Esas piletas, ¿cuánto tienen? 70, un metro de alto, en algunos casos. Poner, he visto algunas muy grosas de 2 metros, pero bueno, normalmente son de un metro y pico. No sea el metro. Esa pelopincho, que yo le digo, lo saca y listo. Pero a ver, el agua que yo por lo menos tenemos acá, en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, ya salió uno de los que estaba manejando Aiza, que decía que le ponemos un poco más de cloro para desinfectar. Ya, ahí estábamos mal todo, pero no le importa. El cloro no es bueno. Esto serían protecciones para agua dulce, le podría decir. Si usted se mete en agua salada, corroe. Tenga cuidado, tenga precaución. Sea un poquito más diligente con lo que tiene. Déjeme en los comentarios. Che, mirá, yo hago esto de hace un tiempo y no me pasa nada. Hay algo que se llama, a ver, condensación. Diferencia de cosas. ¿Qué pasa cuando hay condensación con esto y la pantalla? Cuando se condensa dentro de la pantalla, se recupera. Más la pantalla que son con tecnología OLED. O sea que tienen componentes orgánicos. ¿Se recomponen? Medio que no. Entonces, si ya tiene ese problema y encima la garantía no se lo van a cubrir por la simple razón. ¿Usted se piensa que los fabricantes van a poner un coso de agua, testigo de agua, para ver en todos los dispositivos, la mayoría de los dispositivos? Porque les gusta, le invierten en, cada vez le van sacando más cosas, pero eso lo dejan. ¿Por qué? Porque la prueba de agua, si filtró agua, la garantía no se hace cargo. Se pudo haber filtrado porque estaba mal puesta la SIN, se pudo haber filtrado porque el pin de carga estaba dañado, porque usted no siguió las indicaciones del IP que tenía, supongo IP, en este caso, que es solamente repelencia al agua. Es repelencia al agua, esto se cae en una pileta, no puede estar media hora para sacar agua, tenés sacado enseguida. Y esto es lo mismo. E insisto, con el tema de la corrosión que hay en el mar, más la arena. Ya me metemista, pero por eso digo, déjenme en los comentarios, mirá, yo hago tal cosa, y hace tanto tiempo que tengo esta marca, y no me pasó nada. Bien por usted, lo felicito. Por suerte, tuve esa suerte. Yo insisto, a mí me cuestan las cosas, como a muchos de los que están viendo este video, y la verdad, que me den una protección IP67 o 68, la que demonios sean, yo no voy a estar tirando el teléfono, el mío es un SE 2020, me costó un voto sí. Yo sé que hay teléfonos 20 mil veces mejores que este, pero a mí me costó un voto sí, mirá más detrás del laburo. Yo voy a decir trabajo, que está bien dicho. Pero, igual que este, son los principales que uso yo para hacer videos. Y la verdad, los cuido. Y no voy a estar metiéndolo, haciéndome el shangustosí, le cuesta, no se quiere banear, roñoso. Y se va a hacer, ay, voy a hacer tipo Stan Williams, voy a salir de un coso y voy a hacer un baleo acuático. Digo, ¿de dónde viste? ¿Cuándo? ¿Cuándo, roñoso? Pero dejáte de hincharlo, ¿qué te hacés? ¿Qué te pensás que sos aquamán? ¿Cómo se llama el aquamán? No lo que no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué te hacés el momoa? ¿Qué te hacés el momoa? No sos ni mamá, ni un guía de decir mamá, ni malao son. Dejáte de pensar que sos aquamán y sos un amorso en el agua. Dejáte de hinchar, igual que yo. No es ché, lo cojo, nene. No es ché. Porque lo vas a llevar a garantía. La garantía te va a decir, mirá, lamentablemente, la garantía esto no lo jure. En el mar, los barcos se corroen. Usted me dirá, están en el mar, pero están fabricados para estar en el mar, con materiales que aguantan, hay un montón de cosas que hay atrás, que mantienen para no se corroen tan rápido. Y así, sin embargo, se siguen corroendo. No se sienten de acuerdo, se sienten de un gigante. Y usted piensa que con esto lo hace. A ver, los buzos, ¿por qué no usan esto? ¿No usan los teléfonos? No van y se compran una cámara específica con un dispositivo, una caja, en donde ponen el dispositivo ahí, tiqui, 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 y van. No se haga el sangusto de pelo pincho. No le da. A mí tampoco. E insisto, no te lo va a cubrir la garantía. Si vos lees, vas a ver que tenés la protección de los teléfonos, pero que la garantía no lo cubre. Por estas cosas que yo les estoy diciendo, está pensado para ciertas condiciones, para ciertos líquidos. Está bien. Es lo mismo el agua salada que el agua dulce. Es lo mismo el agua dulce con tratamiento que la de un río en donde está en el medio perdido de nada y viene de la montaña. No sé si saltan todavía así, estando como cuando yo era chico. Que bajaba de la montaña y ahí tenías el arroyoero y venía ahí agua cristalina. Esa agua es igual que la potable que yo hablo del grifo de... No. Esa viene con un montón de cosas para hacerlas potables porque agarran agua del río que viene con toda contaminación y la tratan de limpiar. No es lo mismo. Está dada para ciertas condiciones. Y como no te pueden garantizar esas condiciones, y vos no podés decir que... Que, a ver, no, no, me pasó... Mirá, yo estaba nadando, había puesto mi pileta, la llené con agua mineral, no gasificada, y me puse a nadar y se me rompió. ¿Quién te lo va a creer, guiñato? ¿Quién te lo va a creer? No seamos alamoide. No te lo va a cubrir. No te lo va a cubrir. Insisto, son para líquidos, ciertos líquidos. A ver, le tiro así de modiártico, no se lo va a bancar. Por más que, ah, no, pero dice, aguanta, tiene protección al líquido. Sí, pero es un ácido corrosivo. Lo uso para el tema de la soldadura. Yo me estoy arriba de un teléfono. Imagínese, no, no, pero acá me está fartes. No, 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 seamos alamoide. Así que, bueno, no es llevar al extremo, insisto. No lo estoy llevando al extremo. Es lo que te va a pasar si lo llevas a la garantía. No te lo va a cubrir. Y si te lo cubre, déjame en los comentarios. Che, mirá, yo lo llevo hasta la empresa. Y está bueno, porque esa empresa, si te lo cubre, habría que apoyar más y comprar más de ese producto. Habría que apoyar más a esa empresa. ¿Por qué? Porque se hace cargo. Pero la mayoría, e insisto, la de la manzanita, el bruno, no te van a cubrir. O te cubren hasta cierto punto. Así que, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, compártelo a tu red social. Tenemos dos grupos de telegrama. Uno de discusión y otro de chat. Así que, pensalo, y antes de hacer el Jack Cousteau, querido amigo, de Pelopincho, trata de fijar. Yo sé que por lo menos hay dos referencias que diría ahí que mucha gente no va a saber qué estoy diciendo. Pero búsquelo, googleelo. Yo tengo que estar buscando cada palabra que le dicen ustedes. Nos vemos en otro momento. Larga vida y prosperidad y que el destino no nos alcance. Salame.